Ayer me besaste y no podía parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo me quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volver a la vez Y que mis tragos hicieron el trago en su cabeza Y ya por cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no me gusta que te pare su belleza Y que mis tragos hicieron el trago en su cabeza Y ya por cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare su belleza Muy bien, acaban de interpretar la primera canción de esta gran final Es el turno de que canten la canción que eligió Rodrigo Acento finalistas Esta es la última canción La que va a definir quién es el ganador de la noche Todos estamos nerviosos El país atento Llegó el momento de que nuestros finalistas puedan dar la nota Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo, mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte a lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se envuelve en color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin venir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Amén Amén Amén